Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Las amenazas del general Julio César Avilés contra la prensa independiente de Nicaragua, sus lamentos por las sanciones y la sumisión demostrada a sus jefes Daniel Ortega y Rosario Murillo marcaron la agenda de esta semana. Periodistas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales rechazaron las aseveraciones del jefe del ejército de Nicaragua, destacando que su discurso se puso a tono con el de los dictadores con señalamientos infundados y acusaciones sin aportar una sola prueba. Sus palabras reflejan la incomodidad por las sanciones que él y sus altos mandos han recibido por apañamiento y complicidad con la represión del 2018 contra la ciudadanía y por las investigaciones de medios de comunicación independientes que reflejan las ejecuciones extrajudiciales dirigidas por militares, los negocios turbios de la institución castrense, los beneficios recibidos por su lealtad hacia el matrimonio dictatorial y el aplastamiento a la ley para que los jefes se anclen para siempre El tono agresivo y desmedido del general Avilés desencadenó una alerta. Defensores de derechos humanos afirman que los hombres y mujeres de prensa, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, que no estén alineados al régimen de Ortega están en peligro Las amenazas del jefe del ejército al tildar de mercenarios a los medios de comunicación y decir que con el ejército no se juega Esto también da cuenta de que el cuerpo armado está directamente relacionado con la represión y abandona su papel apolítico que tiene el delegado por mandato constitucional El jefe militar se queja por las sanciones y culpa a los periodistas de ser promotores de esas iniciativas para desestabilizar al gobierno que él defiende y del cual se beneficia Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución Frente a esas quejas, la organización Alianza Universitaria Nicaragüense dirigió una carta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la que pide a los congresistas aplicar más sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y su círculo represor en particular contra el ejército de Nicaragua, lo que haría realidad el principal miedo de Avilés Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Piden sanciones contra el ejército, Avilés de rodillas frente a Ortega y periodistas nicaragüenses en peligro Marlin Balmaceda nos trae las reacciones a estos temas que se posicionaron entre los más comentados de estos días y que además sirvieron para quitarle la careta al jefe de las Fuerzas Armadas quien otra vez juró fidelidad a sus amos, los mismos que lo han reelegido tres veces al frente del ejército El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Nicaragua Los periodistas nicaragüenses reciben esta fecha con más amenazas, la mayoría en el exilio o bajo las penumbras La profesión en el país que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha convertido en una de las de mayor peligrosidad si no se repite el discurso de la pareja en el poder Es decir, quien no se apega a su monólogo es visto como traidor a la patria, conspirador o divulgador de noticias falsas Con los cuidados pertinentes que golpean los ojos de los chachalacos, parlanchines, hurracos y hurracas que se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación A veces las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad La peligrosidad aumenta día con día Según el organismo regional Voces del Sur más de 200 periodistas han salido de Nicaragua huyendo de la represión gubernamental Desde distintas latitudes siguen informando Pero la dictadura de Ortega aún tiene tras los barrotes a dos periodistas presos por ejercer su derecho a informar A los periodistas que no se someten, el Estado los agrupa como sus enemigos y a esa dinámica se unió el jefe del ejército de Nicaragua El sancionado general Julio César Avilés Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria Todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia A ese discurso confrontativo y directo el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos Dani Ramírez Ayertis le dio una lectura El alto mando militar vertió una amenaza directa contra los periodistas que están en Nicaragua y otros que se encuentran en el exilio Ahora, otra cuestión que a nosotros nos preocupa sobre todo es el impacto en los medios de prensa esa criminalización constante que viven los medios de comunicación independientes desde 2018 que empezó con las fuerzas policiales, paramilitares y simpatizantes del frente y ahora abiertamente se suma el cuerpo armado del Estado contra los medios independientes y esas amenazas deben entenderse muy serias porque sabemos que el ejército de Nicaragua realiza actividades de espionaje realiza actividades incluso de ejecuciones extrajudiciales y a mí no me asustaría que muchos de los asesinatos que han sucedido en Costa Rica que han quedado y en Honduras que han quedado sin saber quiénes son son realizados por operadores directos o miembros del ejército por esas características que tiene, ese tipo de ejecuciones que es la vigilancia, la ubicación de la gente y su ejecución entonces es muy evidente Y esas serias advertencias serían un reflejo de la sumisión del jefe militar quien en concordancia con Ortega y Murillo intenta descalificar a quienes ejercen el periodismo sin ataduras ni compromisos políticos o partidarios dice el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión El ejército actualmente está totalmente comprometido con la dictadura y el arreglante ataque del jefe del ejército confirma cómo están enlodados, comprometidos, embarrados y el ejército, su estructura, independientemente que nos imaginamos o suponemos que hay muchísimos soldados y oficiales que no están de acuerdo como han instrumentalizado el ejército para que sea en estos últimos años parte de la maquinaria de la represión El jefe del ejército que ya tiene tres periodos al frente del ejército expresa molestia y se suma al lenguaje y la perorata y palabrerillo y el uso de todo el abecedario del lenguaje de odio y de ataque y de calificación contra la gente que quiere vivir en libertad y concentra su ataque al periodismo independiente ¿Por qué? Porque el periodismo independiente, aun cuando ha tenido que pagar consecuencias como mucha gente o la mayoría del pueblo nicaragüense desde el exilio ha seguido informando, ha seguido incluso haciendo periodismo de investigación y evidenciando cómo está comprometido por la jefatura de ese ejército que preside Julio César Aurelés cómo están comprometidos en las graves violaciones de derechos humanos Una de las molestias más evidentes de Avilés fue el de las sanciones mismas que han recaído sobre él, parte de la cúpula militar y hasta en la vicepresidenta Rosario Murillo todos son vinculados como perpetradores de violaciones de derechos humanos Y hasta de esas medidas aplicadas por Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea intentó culpar a los periodistas Entonces Julio César Aurelés, jefe militar, por estar incluso más allá del mandato que originalmente la reforma militar había hecho devuelve con esa perorata, con ese ataque de odio y de amenaza devuelve a la tiranía el favor de que lo tenga todavía allí al frente del ejército que por cierto ha afectado a la generación de oficiales porque el ejército, igual que la policía, tiene una jerarquía y sus oficiales y jefes cada cierto tiempo van ascendiendo y él con tres períodos a la brava y en violación al orden constitucional que lo prohibía, se mantiene en el ejército obstaculizando el crecimiento y el ascenso de la oficialidad y por eso la arremete contra el periodismo independiente Al regresar hablaremos sobre la iniciativa de AUN que en respuesta a Avilés solicitó que se castigue con sanciones al ejército de Nicaragua Ya volvemos En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad No nos dejes solos Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible Toda ayuda, sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros Recordá, artículo66.com pleca donar Muchas gracias Sepan que en el país se conoce cómo lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan En ese contexto y tras las quejas del alto mando militar la organización Alianza Universitaria Nicaragüense solicitó a los congresistas estadounidenses aplicar más sanciones contra los represores y no dejar por fuera a la institución castrense que ha dejado evidencia de su lealtad ciega hacia la pareja presidencial tildada de responsable de crímenes de lesa humanidad ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Aún también demanda aplicar la ley NICAAC o Ley Renacer Cualquier mecanismo de presión es necesario advierte Dolly Mora vicepresidenta de la entidad Estamos entregando una carta que la misiva lo que expone sigue exponiendo la coyuntura y la dura realidad que enfrentamos en Nicaragua pero además hacemos una solicitud específica para que luego los congresistas también lleven esta solicitud y esta demanda de las organizaciones nicaragüenses particularmente de nosotros como aún hacia la administración del presidente Biden y es la aplicación de sanciones al ejército de Nicaragua por su complicidad en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han cometido en Nicaragua además de la aplicación de las leyes Renacer y NICAD nosotros vamos a estar desarrollando esta y otras acciones de incidencia aquí en Estados Unidos un grupo bastante grande de jóvenes integrantes de Aún se tuvo que exiliar por persecución que se estaba viviendo dentro del país y pues decidimos implementar esta acción de incidencia ya que estamos acá y tenemos la posibilidad de poder expresarnos y movilizarnos en libertad entonces vamos a estar realizando esta campaña y creemos que todas las acciones de presión suman para que el gobierno de Estados Unidos pueda seguir ejerciendo mayor presión particularmente a través de las sanciones y esperamos esta vez hacia el ejército aunque lo que quedó plasmado según nuestros invitados de hoy es la deuda de Avilés a la pareja Ortega Murillo con quien pese al riesgo intentó congraciarse en el acto del 44 aniversario de fundación del ejército de Nicaragua la dictadura está buscando cómo evidenciar de que todo el aparataje del estado está a su disposición incluido el ejército pues que hasta este momento había supuestamente mantenido una posición neutral y a mí me parece que la vicedictadora sobre todo está muy interesada en mostrar de que de que tiene el apoyo del ejército sobre todo por rumores de fracturas internas en el ejército y todas estas cosas ¿verdad? entonces ellos quieren demostrar de que todos los órganos del estado inclusive los órganos de represión están a su disposición haciendo que orientándole o mandándole al jefe del ejército que vocifere a pesar de que esa vociferación hunda más al ejército con relación a su participación en las violaciones de derechos humanos de 2018 y además desacredite si es que tenía algún crédito hasta ahora esa posición supuestamente neutral que tenía con relación a la cuestión política en Nicaragua la policía de Nicaragua como institución ya se encuentra sancionada por Estados Unidos pero el ejército no ha sido incluido en esa lista pese a que al jefe de la institución y su círculo más cercano sí ha sido castigado por cómplice de la represión y negarse a desarmar a los paramilitares ¡Viva el ejército de Nicaragua! ¡Viva! Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar Soy Álvaro Navarro Gracias por escucharnos ¡Gracias!